Bueno, aquí terminando el torito para el día de la quinceañera, el día de mañana, es para bailar el baile del torito pinto, una costumbre que es traída desde el estado de Michoacán, de la región purepecha, y bueno, nosotros nos basamos a lo que la quinceañera le gusta, y bueno, independientemente de la música del vals y de todo lo que conlleva la ceremonia de la quinceañera, pues también se incluyen en algunas quinceañeras algunos bailes tradicionales de las regiones de donde son las familias. En este caso, en la región de Michoacán, en la gran parte de la meseta purepecha, acostumbran bailar este del baile del torito pinto. Y este lo vamos a presentar el día de mañana, justamente en una quinceañera aquí en la ciudad de Ogden, Utah. Posteriormente, después de haber bailado todo lo que es la música de la ceremonia de la quinceañera, pues este, este lo vamos a estar presentando, también junto con los chambelanes y los padrinos, para que en esta forma se festeje a la quinceañera. Este torito, pues ya es el torito quinceañero, porque es la segunda, la segunda vez que se utiliza para un evento de quinceaños. Así es que mi gente bonita, ahí les dejo esta presentación, para que se den una idea de lo que es el torito, el torito pinto. Baile tradicional michoacano, así como en otras regiones hay diferentes otros bailes tradicionales. Algo que pues muy pocas quinceañeras eligen para sus fiestas de quince años, porque realmente hoy hay muchas quinceañeras que buscan otras músicas que realmente no tienen nada que ver con los quinceaños y también incluso se desvían de lo que es la música habitual utilizada para esto, que es los valses vianeses. Esperemos les guste este video y les agrade, se los comparto. Y bueno, ahí está el torito pinto ya casi finalizado para el día de mañana a la quinceañera. Saludos, Dios los bendiga, hasta luego. Saludos, Dios los bendiga, hasta luego.